Una de las fortalezas en un restaurante son los detalles. Estas son las cosas que clientes como Billy valoran más en el momento de elegir el lugar para comer. Nadie maneja mejor los detalles que KDS. Muy bien, Billy, mostrémosle qué es lo que KDS puede hacer. KDS incrementa la eficiencia de un restaurante, su productividad, la exactitud en la preparación, la comunicación y el tiempo de manejo de las órdenes. Basado en esto, usted se puede estar preguntando cómo el KDS puede hacer todo esto. Supongamos que Billy trae su novia a almorzar. La orden de ellos pasa por el punto de venta, POS, al controlador principal conocido como EXPO. En este controlador, la orden puede ser categorizada y codificada por colores, así el personal de cocina puede prepararla en detalle. De esta forma, Billy nunca espera por mucho tiempo su comida. Está correcta y a tiempo. Esto se debe a que el KDS hace un seguimiento de todo, el nombre del cliente, el número de la orden, si es para cenar en el lugar o para llevar. Finalmente, la orden de Billy está completa. KDS ayuda a crear un ambiente de trabajo confiable, un restaurante listo para la acción y un negocio eficiente y rentable. Estas son algunas de las características que ofrece el KDS, su tecnología fundamental para una alta operación en cualquier restaurante. KDS, la cocina lista para atender. Para más información, visite vimatechus.com. Presentado a usted por Vimatech.